Yo me siento bendecido por la vida que toco Por la bella familia que nunca me dejo Por esa linda dama que a mi lado se quedó Los días no son grises ahora son multicolor Empezamos desde abajo no teníamos monedas No teníamos equipo donde grabar nuestra letra La neta te confieso nunca nos gustó estudiar Aunque si era inteligente para la vida llevar Ok en esta pista yo me pienso desahogar Porque muchos me critican no se ponen a pensar Que no muchos tienen pa' comida ni tampoco pa' calzar Pero tu te me molestas si no tienes pa' jugar En el juego de la vida hay que meterle corazón Un kilo más de huevos se los digo con razón Neta no seas mamón, me tenés mucha pasión El trabajo de la vida hay que meterle dirección Yo no hago mucha guerra pero no corro mamón Yo soy ese loco vago que rapea con pasión Que se fue ganando más la gente con su fe y dedicación Dame la oración pa' escribir otra canción Yo, 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 yo Vengo de barrios bajeros donde ese bergueros te pone la escuadra Donde ese guerrero se sufre se vive Todas las traiciones de gente culera Todo se busca del pinche billete Y el pinche billete no anda con toda la banda Pa' somos pobreza, somos guerrilleros Y aquí defendemos la plaza Aquí defendemos la plaza Tú dime qué es lo que pasa Yo voy por lo mío, siempre represent No me importa que me tiren, no hay más que hacer Yo siempre rifando como debe ser Rappiando y cantando como 50 Cent Yo voy por lo mío, siempre represent No me importa que me tiren, no hay más que hacer Yo siempre rifando como debe ser Rappiando y cantando como 50 Cent Rappiando y cantando como 50 Cent